Si por algún motivo no has visto la nueva serie de Netflix 100 años de soledad y si no entendiste el final un rockstar te lo explica, recuerda darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. Recuerda también que habrá demasiado spoiler. Antes de contarte el final y epslicartelo me gustaría darte un poco de contexto sobre la serie, casados en contra de la voluntad de sus padres. Los primos José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán dejan atrás su pueblo y emprenden un largo viaje en busca de un nuevo hogar. Acompañados de amigos y conocidos aventureros, su viaje culmina con la fundación de un pueblo utópico a orillas de un río de piedras prehistóricas. El pueblo se llamará Macondo. Varias generaciones de linaje Buendía marcarán el futuro de este pueblo mítico, atormentado por la locura, los amores imposibles, una guerra sangrienta y absurda, y el miedo a una terrible maldición que los condena. Sin esperanza, a 100 años de soledad. Ahora sí después de este contexto a minutos finales del último episodio de la serie, el coronel se convierte en el monstruo que Úrsula adoraba. Dado que ha sido consumido por la guerra y su obsesión ideológica, ataca Macondo, destruyendo su propia paz y consolidándose como una figura tiránica. A pesar de conquistar la ciudad, sus acciones lo separan aún más de su familia y sus valores originales. El suceso comienza con la muerte de José Arcadio Buendía, el patriarca. Rodeado de un manto de flores amarillas que respaldan Macondo, un suceso mágico que simboliza la muerte, el cambio y la destrucción. La existencia de los Buendía es un ciclo interminable de errores y tragedias que se transmiten a lo largo de la vida. Desde el incesto hasta las guerras y traiciones, los rasgos se repiten, cuestionando si el destino puede cambiarse, los infortunios de los padres afectan a los hijos, prolongando un ciclo de dolor y desconexión. No obstante, personajes como Amaranta revelan que, aunque complicado, es posible superar la dura herencia, a través de Aureliano. La serie reflexiona sobre cómo la obsesión por las ideologías puede conducir a la destrucción de la paz y el bienestar de la familia. Sus acciones evidencian cómo las guerras civiles y los conflictos políticos destruyen a comunidades llenas de conocimiento. La lluvia de flores amarillas en la muerte de José Arcadio Buendía es un momento sumamente simbólico. Se trata del inicio de una era, la inevitabilidad del cambio y la fragilidad de los ideales ante el avance del tiempo. Este suceso mágico abre la oportunidad para los cambios repentinos que Macondo experimentará en las generaciones futuras. Reciremos que habrá una segunda parte donde cegaramente se abordarán los temas faltantes en el libro. La serie resalta con maestría la complejidad de la obra de García Márquez, explorando los temas de destino. Guerra y trauma familiar. El final de la primera temporada no solo otorga un cierre dramático a varios personajes, sino que también establece las claves para una nueva etapa que promete intensificar la riqueza narrativa y emocional de esta vivencia temporal. Pero Rockstar deja tu opinión en los comentarios, dale like a este video y suscríbete a mi canal para ver más contenido. Recuerda unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch un Rockstar Resume. Hasta pronto.